Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos sean a Cinema Club, yo soy Chris Stonehead y en el video de hoy les voy a hablar sobre la conexión que existe entre la película Frozen y Enredados de Disney y cómo toman lugar el resto de clásicos de Disney en este mundo compartido. Es un tema muy muy interesante, así que quédense porque comenzamos. ¿Qué es la película de Frozen? Cuando se abren las puertas del castillo de Arendelle y Anna sale muy muy feliz de que ya por fin puede ver la luz del sol e interactuar con otras personas y tal vez conocer el amor, vemos pasar a Rapunzel y a Flynn Rider. Este es un detalle muy lindo, muy interesante el saber que Rapunzel asistió a Arendelle en compañía de Flynn Rider para ver la coronación de Elsa, pero esto implica un par de cosas. Quiero empezar señalando que esta conexión fue agregada más que nada por los animadores de la película y por el equipo creativo de Frozen. No se tomó en cuenta o consideración a los directores creadores de la película Enredados y esto lo sabemos gracias a varios tweets del director Nathan Grano, director de Enredados, a quien le preguntaron si este en realidad era Rapunzel y él muy sorprendido se dio cuenta de que efectivamente si era ella. Así que se puso en contacto con el equipo que trabajó en Frozen y le confirmaron que de hecho su princesa estaba en la película. Algo que ni siquiera él sabía. Es algo interesante, él siempre ha estado detrás del equipo creativo de Enredados y no lo tomaron en cuenta. Pero ahora las cosas han cambiado. Este pequeño detalle parece insignificante, pero no para los fans de Disney y mucho menos para los youtubers, quienes nos encanta hacer este tipo de teorías y surgieron un montón que señalaban que eran hermanas, primas, familiares, que Rapunzel era la hermana perdida de Elsa y que fueron separadas al nacer y por eso ambas tenían poderes. Una serie de cosas un poco bizarras, tal vez nos dejamos llevar demasiado, pero por suerte todas estas teorías fueron desmentidas y sepultadas por la película Frozen 2, la cual por cierto es maravillosa y aquí no hubo ninguna conexión directa con la película. Y ustedes se preguntarán, Chris, ¿por qué hablas de esto en pleno 2022? Bueno, pues hace no mucho, el año pasado, se estrenó en la plataforma de Disney Plus una serie de cortometrajes animados muy muy cortitos protagonizados por Olaf, la cual se llama Olaf Presenta. En esta serie, Olaf contó de una manera muy muy divertida las clásicas historias de Disney, muy a su modo muy divertido como lo vimos en la película de Frozen 2. Son cinco las historias que Olaf cuenta, específicamente Moana, Aladdin, El Rey León, La Sirenita y Enredados. Ahora, todo iba muy bien, yo ya me estaba preguntando cómo es que estas películas tenían conciencia de lo que había pasado en los anteriores clásicos, pero surgió un detalle que me llamó mucho más la atención, y es que en el pequeño episodio de Enredados, Olaf inicia con esta frase. Les presento Enredados, una historia sobre una amiga personal muy cercana. Y esto lo confirma oficialmente, Olaf conoce a Rapunzel, Rapunzel, lo que significaría que Rapunzel conoce a Anna y Elsa. Esto es una gran revelación, es algo grande. Y si nuevamente parece un detalle muy insignificante, pero no lo es. Estamos hablando de una conexión directa entre los personajes. Rapunzel es amiga de Olaf, una amiga cercana. Esto significa que Rapunzel visitó Arendelle, pero probablemente esta no haya sido su única visita, ya que Olaf todavía no era creado en el momento de la escena que vemos al inicio de la película. Tal vez se conoce, no lo sé, ahí sí que pueden surgir un montón de teorías. Rapunzel, Anna y Elsa se conocen. Son amigos, le presentaron a Olaf. Esto es una gran revelación para los fans de Disney. Estamos hablando de dos de los clásicos animados de Disney de los últimos años más exitosos, interactuando entre ellos, conviviendo en un mismo universo. En el caso de Anna y Elsa, ellas viven en Arendelle, y Rapunzel vive en el Reino de Corona, si es que no me equivoco, que es como una isla, probablemente en países separados, pero se conocen. ¡Wow! Y sí, ya sé que hemos tenido conexiones anteriormente. Nunca algo tan directo y sobre todo en películas de la nueva generación. Y bueno, se preguntarán, ¿qué significa esto para Disney en el futuro? ¿Será que harán algo? Bueno, en mi punto de vista, esto se va a quedar ahí, como un buen guiño, reconociendo al primer guiño de esa película. Recordemos que todos los cortometrajes de Frozen están conectados, así que son parte del canon oficial de Frozen. Además de que en la escena en la que aparece Rapunzel ya tiene el cabello corto. Es decir, que esto ocurrió después de los eventos de Enredados. Lo que significa que antes de ver Frozen 1, tienes que ver Enredados. Esto es algo ya muy extraño al estilo de Marvel, pero es maravilloso y son el tipo de cosas que nos encantan a los fans de Disney. ¿Pero cómo Olaf estaba al tanto del resto de historias de Disney, como El Rey León, La Sirenita y Aladín? Bueno, eso es fácil de explicar ya teniendo en cuenta esta conexión. Y es que en Enredados, en la Torre de Rapunzel, vemos que ella tiene varios libros con historias y cuentos clásicos, incluyendo a La Sirenita. Así que estas clásicas historias en este mundo compartido de Enredados y Frozen son libros infantiles al igual que nuestro mundo. Muy, muy interesante. Personalmente me encantaría ver una miniserie o tal vez un pequeño cortometraje para Disney Plus en la que veamos a estos personajes interactuar. ¿Qué tiene de malo? Y hubo una pequeña época en la que surgió una idea de conectar todas las películas. Ya hablaremos de eso en otro video. Pero por el momento esto no existe más que a través de referencias, guiños y ese tipo de cositas y detallitos. Esto es lo más cercano que tenemos. Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios. Personalmente me encantaría ver a Rapunzel, a Anna y a Elsa interactuando. Al mismo tiempo a Flynn Rider, a Olaf, a Sven y a Kristoff. Me encantaría, yo lo compro. Disney, por favor, hazlo realidad. Yo soy Chris Stonehead, esto es Cinema Club, su canal favorito sobre temas Disney. Suscríbete, dale like y déjanos un comentario con tu opinión. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Suscríbete, dale like y déjanos un comentario!